Hermano Puertas, cuando hablo en lenguas me tiembla hasta el estómago. ¿Eso es normal? Sí, a Moisés no le he temblado el estómago. Desde la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies, él dijo, estoy maravillado y temblando. Dios hace como él quiere. A unos les tiembla la lengua, a otros les tiembla el pescuezo, a otros les tiemblan los brazos. Dios hace como quiere. Alégrate de que son manifestaciones del poder del Espíritu Santo dentro de ti.